Tiene que ser hoy Tu mano va a temblar Habla tu mirada Lo deseas Hace tiempo Secreto Siempre será Solo de ti Solo de mi Y tiene que ser hoy Dejémonos llevar Para que el instinto sea timón En nuestra noche Y tiene que ser hoy Ya no lo hablemos más Puntemos nuestros cuerpos con pasión Y siempre coge Secretos Siempre serás Solo de ti Solo de mi La noche Lo ocultarás También podrás No lo hablemos más Solo de ti No lo hablemos más Secreto Siempre será Solo de ti Solo de mi La noche Lo ocultará Nadie podrá Nadie podrá Hablar de ti No creo sentir amor por ti Pero decírtelo Es tan fácil Te quiero Y quiero estar contigo Quiero amarte Necesito que me ames Y aunque solo sea Por un instante Fijamos Estar enamorados A dormir Y tiene que ser hoy De que quiero llevar Para que el instinto sea timón En nuestra noche Y tiene que ser hoy Ya no lo hablemos más Puntemos nuestros cuerpos con pasión Y siempre coge Y tiene que ser hoy ¡Gracias!